Un hombre al parecer en condición de calle fue asesinado a golpes en la cabeza con objeto contundente la madrugada de ayer en el sector de la Macarena, margen derecha del río Guatapurí en Valle del Par. El caso se registró en la Manzana 17, donde quedó el cuerpo de la víctima que no portaba documentos porque hasta el cierre de esta edición no había sido posible establecer su identidad. De acuerdo con las autoridades, esta persona registra un trauma cráneo encefálico severo, lo que le habría generado su deceso. Investigadores judiciales llegaron hasta la escena del crimen a fin de recaudar material probatorio que permite esclarecer el hecho y dar con los responsables, mientras el cadáver fue trasladado a la morgue de medicina legal. De la víctima se conoció que vestía pantalón jean color azul y buzo blanco, era de tez blanca y tenía unos 50 años de edad aproximadamente.